No sé por qué me engañas si lo nuestro terminó Me sigo haciendo daño por no saber decir adiós No sé por qué me aferro si me hundo en el dolor Rompiste nuestro cielo como también mi corazón Hasta parece que lo hice todo en vano Hasta la sombra de tu amor que me persigue a donde voy Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos pueblo y fuimos agua Porque si no recuerdas tus abrazos eran míos Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te diré que aún te necesito Hey, ahora suena la madre Son de la noche Porque si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas fuimos pueblo y fuimos agua Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te llené cada vacío Porque si no recuerdas te diré que aún te necesito Gracias por ver el video